La Unión Europea prepara sanciones contra Irán. Lo acusan de proporcionar drones armados a Rusia para el conflicto en Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el miércoles a puerta cerrada para tratar el tema, y Occidente plantea sanciones para Irán por haber violado una resolución. Irán rechazó categóricamente las afirmaciones infundadas de que Irán ha transferido vehículos aéreos no tripulados para el uso en el conflicto de Ucrania. Es decepcionante que para seguir esta agenda política estos estados estén tratando de lanzar una campaña de desinformación contra Irán. Hoy hemos observado otra ronda de la campaña de desinformación del Consejo de Seguridad por parte de las delegaciones occidentales, ya que plantearon en el Consejo la cuestión de los vehículos aéreos no tripulados supuestamente utilizados por Rusia en Ucrania. El objetivo de nuestros colegas occidentales es claro. Intentan alcanzar dos objetivos a la vez, inventando un pretexto artificial para presionar a Rusia e Irán. La Unión Europea planea sanciones contra tres altos funcionarios militares de Irán. Y las medidas también afectarían al fabricante de drones Sheiket Aviation Industries, una empresa aeroespacial vinculada a la poderosa Guardia Revolucionaria iraní. Ucrania ha informado desde hace semanas de ataques de Rusia con drones iraníes Sheiket-136 y avanza en su intención de cortar las relaciones con Irán. Estamos trabajando para garantizar la total seguridad del cielo ucraniano. Ya tenemos resultados significativos. 233 vehículos aéreos no tripulados Sheiket y decenas de misiles fueron derribados durante el mes. Diez drones iraníes fueron destruidos hoy y esto es solo en la dirección de Kiev. Otros 11 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados gracias a los soldados del Comando Aéreo Sur. Según la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dio paso al Acuerdo Nuclear de 2015, hoy moribundo, la prohibición de venta de armas convencionales de Irán expiró en 2020, pero prohíbe hasta octubre de 2023 cualquier transferencia que pueda beneficiar a misiles balísticos con capacidad nuclear, a menos que haya un permiso del Consejo de Seguridad.